Para hoy les voy a mostrar como son todos los Windows que existieron en la historia Desde el primer Windows que existió hace mas de 40 años Hasta lo que tenemos hoy en día Que tanto pudieron cambiar a lo largo de todo el tiempo estas cosas Bueno, empecemos desde el primer Windows que existió El Windows 1.0 Este mismo no era un sistema operativo independiente como los conocemos hoy en día Sino que funcionaba en base a MS-2 El MS-2 era un sistema operativo que había creado Microsoft en el año 1981 Que estaba mas que nada orientado para usarlo en computadoras IBM Que eran las computadoras que mas se usaban en aquella época El tema acá es que el MS-2 no es un sistema operativo como lo conocemos hoy en día Sino que se veía así Si, era puro texto No existía ningún diseño A ver, para ejecutar cualquier cosa tenías que saberte comandos Era bastante complicado usar esta cosa Así que Microsoft para cuando creó su primer sistema operativo con una interfaz visual Lo llamó Windows Y la novedad de este Windows es que podías ver el mouse en pantalla Las aplicaciones Y usar todas las tareas con un solo clic Cuando antes no veías nada Simplemente tenías que escribir código y ya está Si, la historia de Windows empezó en el año 1985 Y bueno, así es como se veía el Windows 1.0 Pero hey, espera Antes de probarme todos los Windows de la historia Me gustaría decirles como pueden comprar Windows de la forma más barata que existe Si, con GbGmall GbGmall ¿Tenías miedo que a tu PC le pase esto? De seguro es porque tenés tu PC así Sin activar O porque le activaste pirata Así que, si querés evitar que te hackeen o te entre un virus Lo podés activar usando GbGmall Esta es la página más barata que hay para comprar Windows, juegos y más Acá mismo tenés el Windows 11, Windows 10 a un precio súper barato Pero, si van de mi parte y a la hora de comprar usan el código TOM Este código de acá, les van a hacer un 25% de descuento Sí, es el Windows más barato que hay Así que bueno, después de poner el código TOM van a ver que tienen muchísimos métodos de pago para usar Y que la clave de Windows te la dan al instante Yo uso el código TOM hace dos años y me ahorré muchísimo dinero comprando CASE con su código ¡Te amo, Moments! Pero bueno, en GbGmall además de Windows pueden conseguir juegos u Office con mi código de descuento Puedo decir que es una página súper segura Trabajo con ellos hace dos años y nunca hubo un problema Y bueno, ahí acabo de activar Windows en mi PC Y cosa muy importante, usando el código TOM Así que bueno, si querés que no te hackeen ni le pase nada a tu PC Activa Windows en GbGmall Y bueno, sin nada más que decir, sigamos con el video Y por acá estamos usando el Windows 1 Como pueden ver, sí, es un sistema operativo viejísimo Tiene una pequeña interfaz visual, pero aún así es puro texto No hay iconos, no hay nada Acá pueden ver un pequeño detalle que es lo que les mencionaba Que dice MS2 Executive Todo esto haciendo referencia a que este Windows no es un Windows independiente Sino que depende mucho del MS2 Pero bueno, podemos ver un poquito todas las cosas que podemos hacer en este sistema operativo Y que, sí, son todas estas No hay mucha cosa para hacer, ¿ok? Por acá arriba tenemos un apartado que dice File, View y Special Acá tenemos una carpeta que dice C, una carpeta que dice B, una carpeta que dice A Y en cada una tenemos diferentes tipos de cosas Nos vamos a quedar en la C, que es donde hay cosas más interesantes Y acá podemos comenzar a ver un poquito todas las aplicaciones que tenemos Por ejemplo, tenemos una aplicación que dice Calculadora Así que, si abrimos la aplicación de Calculadora Pues, no salta esto Una calculadora del año 1980 Donde acá, pues, podemos hacer las cosas básicas de una calculadora Como sumar 45 más 36 Y me imagino que la suma la haría bien 81, ok, sí, está bien La calculadora funciona, menos mal Y muchos se estarán preguntando ¿Dónde carajo están los iconos para cerrar, minimizar y todo eso? Pues esos iconos estarían acá normalmente Pero no existen Sino que, si le das, es como que se reinicia la aplicación Y en realidad tenés que darle donde dice el nombre de la aplicación Doble clic Y ahí como que se te minimiza Y te lleva a este escritorio Y en todo este escritorio Por acá abajo a la izquierda Es donde tenés todas las aplicaciones que tenés abiertas Como si esto fuese una especie de barra de tareas, entre comillas Y sí, podés venir, darle doble clic a esto Y se te vuelve a abrir todo el menú que estábamos viendo antes La verdad, esto es Windows 1 No es la gran cosa No trae mucha cosa Pero es el primer Windows que existió Ya luego pasamos al siguiente sistema operativo de Microsoft Llamado Windows 2.0 La verdad que este mismo no tardó demasiado tiempo en salir Sino que para el año 1987 Ya teníamos el Windows 2.0 Y a ver, no era muy diferente a Windows 1.0 Traía más aplicaciones Pero con una estética muy similar a la de Windows 1.0 Prácticamente la misma De todas formas trajo bastantes funciones Que hasta hoy en día Las seguimos teniendo en Windows Como por ejemplo Obtener ventanas O tener un fondo de escritorio Cosas que hoy en día se mantienen en los Windows de la actualidad Y que básicamente todo sistema operativo de PC Lo tiene También trajeron algunas cosas interesantes Como atajos para usar el mouse O atajos para usar el teclado A ver, les pongo un ejemplo La típica combinación de CTRL-C y CTRL-V Para copiar y pegar un texto Existió en Windows 2.0 Ahí es donde se originó A ver, también me gustaría aclararles una pequeña cosa Y es que este sistema operativo en su momento Se popularizó demasiado Ya que Microsoft y Apple en aquella época Tuvieron un enorme problema Todo eso Fá causa de este sistema operativo Ya que supuestamente Windows Era una copia por completo Del sistema operativo Que había creado Apple en aquella época Pero Eso es bastante largo Así que mejor lo vamos a hablar en otro video Y ahora por acá Estamos probando el Windows 2 Y como les dije Es la misma mierda Windows 1 Es prácticamente igual visualmente ¿Ok? Se nota que le hicieron algunos cambios Que le agregaron más cosas A ver Yo cuando inicié esto La parte de arriba era exactamente igual Y es que Sí Sigue diciendo lo de MS2 O sea que esto sigue dependiendo de este sistema operativo Por ejemplo Podemos iniciar nuevamente la aplicación de la calculadora Y vemos que acá Algo cambió Hay algo diferente Y es que ahora Realmente tenemos Un sistema de ventanas No es que se abra una aplicación Encima de otra aplicación No, 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 no Tenemos una ventana de la calculadora Y ahora podemos abrir otro programa Ah Y por cierto La calculadora es exactamente lo mismo Pero bueno Acá tenemos una opción Que nos dice acá como Minimizar Ah no Esto es como un menú Nos da la opción de restaurar Mover Minimizar ¿Cómo sería mover? A ver Ah mira como que lo podés mover A donde vos quieras Pero bueno Por lo que entiendo Podemos comenzar a abrir Muchísimas aplicaciones diferentes Y se nos van a abrir Como distintas pestañas Ok Sí miren Pude abrir muchas aplicaciones diferentes Todo inspirado en la época de los 80 Bah No inspirado Es que era así en realidad en los 80 Y acá tenemos nuestra calculadora Acá tenemos nuestro calendario Y acá tenemos nuestra clase de Reloj Que feo que se ve el reloj Por Dios Pero bueno Sí Esto es Windows 2 Esta es la mejora que traía El sistema operativo Ya se ve bastante más bonito La verdad Hay que decirlo Ahora pasemos al siguiente operativo Sacado en el año 1990 Este fue el Windows 3.0 A ver Este sistema operativo Mejoró demasiado Todas las cosas Gracias al avance del hardware Que había en aquella época En comparación a cuando sacaron El Windows 1 Había muchas mejores memorias Había muchos mejores procesadores Y había mil oportunidades más Para crear más cosas En los sistemas operativos Y Microsoft comenzó a aprovechar Esos avances en la potencia Y en la tecnología Y todas esas cosas Para poder correr tareas Y programas Que antes no se podían correr En un sistema operativo De aquella época Así que sí Este sistema operativo Trajo muchas más aplicaciones Que todos los otros Y también Te permitía tener Muchas más ventanas Y aplicaciones abiertas a la vez A ver En este contexto Y con todas las mejoras Que trajo el sistema operativo El Windows 3 Fue el mejor sistema operativo Que sacaron en aquella época Y sí Fue el primer Windows exitoso En aquella época Habían vendido aproximadamente 10 millones de unidades Es muchísimo Y sí Gracias a este sistema operativo Al Windows 3 Es que Microsoft Comenzó a tener Todas las bases Para crear los sistemas operativos Que iba a crear hoy en día Sí Gracias al Windows 3 Se comenzaron a hacer las bases Para crear los sistemas operativos Que iban a cambiar el mundo Ey Les quería decir que Acabo de abrir un server de Discord Sí Acabo de abrir un servidor de Discord Para esta comunidad Y que básicamente Es un servidor dirigido A la comunidad Que tengo en Staker La otra plataforma En la que yo subo contenido Esta misma Es una plataforma Que es la competencia De YouTube Y estoy subiendo Muchísimo contenido al mes Y bueno Deciré abrir un servidor de Discord Para estar con ustedes Y mostrarles novedades Hacer cosas Y hablar de cosas Todos juntos Se pueden unir tranquilamente El servidor de Discord Con el link Que está ahora mismo En la descripción Y además de eso Staker es una aplicación Que la pueden tener En cualquier plataforma Ya sé que tengan Un celular Android O iOS Lo pueden descargar ahí Pero bueno Sin nada más que decir Tienen todos los links En la descripción Y sigamos con el video Y bueno Por acá finalmente Podemos probar El Windows 3 Y a la mierda Esta cosa se ve muy diferente A los otros dos sistemas operativos Ya por acá tenemos Iconos Como un administrador de archivo Panel de control Para impresoras O sea tenemos distintos iconos Para diferentes cosas Que queramos hacer Eso está bueno Y si esto funciona En formato de ventanas Por lo que veo Ya funciona a 60 Hz Así que de 10 Pero bueno Vamos a minimizar Esta cosa de acá Y esto de acá Es el escritorio Ok Tengo iconos En el escritorio Los cuales los puedo ir moviendo El tema que es medio raro Como funcionan estos iconos Porque me parece Que los puedo superponer Los puedo como de superponer Y hacer un caos Por completo No pasa nada A ver Después por acá tenemos Una aplicación Que se llama accesorios Vamos a ver que pasa Si lo abrimos Oh y acá tenemos iconos Y encima iconos a color No en blanco y negro Perfecto Tenemos para escribir Para pintar Una terminal Un notepad Para grabar Como sería para grabar Que puedo grabar un gameplay Acá no entiendo No sé Será para grabar audio Me imagino No creo que te pongas A grabar la pantalla En el año 1990 Lo dudo mucho Después tenemos la calculadora Vamos a ver Que tanto cambió la calculadora Uuu Esto ya está bastante mejor ¿Eh? 45 5 más 31 A ver cuánto nos da 76 Perfecto Y a ver Acá lo podemos minimizar Si Perfecto Y se nos va El icono de la calculadora Al escritorio Ok 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 Pero bueno Vamos a cerrar esto de acá Porque había una carpeta Que me llamó mucho la atención Que es de juegos ¿Cómo que tenemos juegos En esta época? Tenemos estos dos juegos Tenemos El solitario Y el reversi Eeeh No entiendo en qué consiste este juego En mi vida Vi este juego O al menos con esta interfaz No sé ¿Cómo sería? ¿Tengo que tocar algo acá? Ah ok ¿Qué pasó? ¿What? No pasa nada Vamos a jugar al solitario A ver qué tal se ve el solitario Pues es el solitario Es un juego de cartas Ya teníamos juegos en Windows En aquella época El primer Windows gamer Loco Bueno eso es Windows 3 Bastante bien Muy completo Así que bueno Ahora pasemos al siguiente sistema operativo Si El Windows 95 Como el nombre lo dice Este mismo salió En el año 1995 Y presentaba tremendo cambio Al Windows anterior A ver Ya a simple vista Uno se da cuenta Que había un enorme cambio Ya que había cambiado Toda la interfaz de la PC Era todo mucho más simple Y fácil de usar Por ejemplo Introdujeron una de las cosas Que es de las más importantes Que tenemos hoy en día En Windows Y si Les estoy hablando De la barra de tareas También por ahí está El explorador de archivos de Windows Y entre eso Muchísimas funciones más Que presentaron Un antes y un después En la historia A ver El Windows 95 Tuvo una enorme campaña De marketing atrás Tenían que venderle a la gente La idea de que este sistema operativo Y que una computadora Podía ser usada En una casa Que pudiese ser Un elemento personal Que no simplemente Sea una máquina de trabajo Ya que si Para aquella época El tener una computadora En tu casa Para jugar Ver videos O hacer lo que sea Era raro Casi nadie lo hacía Pero el objetivo Que tenía Windows 98 Era hacer eso real Era venderle Windows y las computadoras A la gente normal Y decirles Ey Esta cosa No simplemente sirve Para trabajar ¿Ok? Y ahora ya podemos probar El Windows 95 Ey La verdad que la estética De todos los otros sistemas operativos Se nota que cambió demasiado Se nota que pasaron Cinco años Del último sistema operativo Y acá ya tenemos Todo lo que es El fondo de pantalla O el escritorio Mejor dicho Como mucho más mejorado Mucho más como lo tenemos Hoy en día Lo tenemos los iconos De mi computadora Por ejemplo De la papelera de reciclaje Wow Acá comenzó a existir La papelera de reciclaje El primer sistema operativo Donde existió otra cosa Tenemos para abrir El disco C Un panel de control Y algo de Internet Explorer Pero no es el icono Que todos conocemos Es como medio diferente A ver que pasa Si abrimos el internet Se ve como bastante feo Como que no está Muy bien hecho todavía Vamos a darle unos años más A ver que pasa Pero si acá Por ejemplo Tenemos la barra de tareas Con todas estas cosas A ver que pasa Si lo iniciamos O sea Realmente Es parecido A lo que tenemos Hoy en día No cambió demasiado Y acá nos podemos encontrar Con programas Con documentos Con configuraciones Hasta con una parte de ayuda Que viene con un librito A ver que pasa Si abrimos esto Ok Tenemos distintas cosas Que nos ayudan A encontrar archivos Y de todo Bastante raro Todo el diseño Vean esto Esto sería algo Que nunca me esperaría ver En Windows Este tipo de diseño Se me hace rarísimo Pero aún así Lo veo bien Es estética como de mago Como de los años 90 Está bueno Así que Me gusta Ahora pasando Al siguiente sistema operativo Tenemos el Windows 98 Que como su nombre También lo dice Salió en el año 1998 Sinceramente les digo Que si ven Windows 95 Y el 98 Van a ser el mismo Sistema operativo Y es que a ver Sinceramente Estos Windows Se parecían a un iPhone Le hicieron dos cambios locos Un nuevo diseño Y ya está Nuevo sistema operativo La innovación A no ser que Microsoft Con este sistema operativo Introdujó una de las cosas Más importantes De la historia El Internet Y es que acá Es donde surgió Internet Explorer Este sistema operativo Se basa en traer Una mejor compatibilidad Con el Internet Y hasta trayendo Su propio navegador web El mitiquísimo Internet Explorer Pero bueno Saliendo del Internet No, no había mucha cosa nueva Era prácticamente lo mismo Pero bueno Gracias a esto El mundo comenzó a cambiar Todo el mundo comenzó A tener Internet en la casa Y acá ya podemos probar Windows 98 A ver, a ver, a ver Veo demasiados cambios En Windows 95 Veo bastantes cosas más Seguimos teniendo la parte De mi computadora El icono de mis documentos cambió Tenemos el famoso Internet Explorer Que ya les comenté Tenemos la papelera de reciclaje Online servers Networking.bat Ok Aquí ya tenemos los archivos .bat Que tenemos hoy en día En Windows De Microsoft Sound O sea, tenemos un Sonito de Microsoft Cosas para la configuración De red Esto Qué mierda es Es un icono de una oveja A ver Qué pasa si lo abrimos a esto Qué ¿Tenemos Una oveja en el escritorio? Pero a ver Lo que yo quiero probar acá Es el Internet Explorer A ver Qué tal El Internet Explorer En esta época Lo abrimos Y nos dice que Oh, esta página No, no se puede mostrar No está disponible Aunque lo entiendo Debe ser porque es bastante viejo Y la oveja sigue ahí Bueno, por acá abajo Me dice que está buscando www.youtube.com Ok Ocurrió un error Internet Explorer No puede abrir esta página Bueno, me imagino Que no se puede hacer mucho En Internet Explorer Porque este Internet Explorer Que estamos usando ahora mismo Ya no tiene soporte Es extremadamente viejo Pero Nos sirve para hacernos una idea De cómo era el Internet Explorer En aquella época Todo lo que podíamos tener Tenemos una parte de Stop Refresh Home Ok Esto era Internet En el año 98 Señores Así Se veía Ahora pasemos a un año En el que sacaron Dos versiones de Windows ¿Sí? Eso es raro Microsoft hoy en día Te saca un Windows Cada 10 años 15 años Pero en ese momento Sacaron dos sistemas operativos En un año En un solo año El que salió después de Windows 98 Fue Windows 2000 Un sistema operativo Que si lo vemos También se parece a Windows 98 Pero que más que nada Estaba preparado Para sentar las bases Para lo que se venía Estaba pensado Para los futuros sistemas operativos De la marca Y que más que nada El Windows 2000 Fuese una versión de prueba A ver si todo lo que querían hacer Salía bien Ok Acá podemos probar El Windows 2000 El primer Windows De este siglo Realmente no hay demasiado Cambio al Windows 98 O al Windows 95 Más que nada Al 98 No hay ningún cambio Prácticamente En la interfaz Como podemos ver Todo lo que es mi computadora Los iconos Que nos vienen En el escritorio Hasta el icono De Internet Explorer Sigue siendo el mismo No sé si realmente Este Internet Explorer Lo podremos usar Bueno La interfaz de Internet Explorer Si se ve que cambió un poco Ok Me salen algunas cosas Como para poder buscar O usar A ver Vamos a intentar buscar YouTube Bueno Al parecer No No se puede No se puede Me vuelve a tirar error Así que F gente No podemos usar Internet En un sistema operativo El año 2000 Pero bueno Toda la interfaz en si Es muy similar Hasta la parte de iniciar El sistema operativo Sigue siendo todo muy igual Muy similar Como que no cambió nada Yo entiendo que la gente No se quiera comprar Un Windows diferente Cuando ya el anterior Era exactamente igual Entiendo porque Estos Windows fueron muy olvidados Y casi nadie los usó Ahora si Pasemos al siguiente Sistema operativo Que salió ese mismo año Y es que el 14 de septiembre Del año 2000 Microsoft lanzó Windows Millennium Edition O Windows Me A ver Nuevamente Si lo ves a simple vista Este sistema operativo Es igual a todos los demás Literalmente En este punto Microsoft pareció Una marca de celulares Desde hace 7 años No cambiaba el diseño Y es que a ver Este sistema operativo En su momento Fue muy criticado Todo esto Gracias a que era muy inestable Y tenía muchísimos problemas De rendimiento Que el sistema operativo Bajaba los FPS O bueno Algo así Lo que provocó Que el Windows Me No tuviese el mejor De los lanzamientos Que digamos Y que hoy en día Tampoco sea tan recordado Como otros sistemas operativos Y acá podemos probar Finalmente El Windows Me El Windows Millennium Edition Lo que parecía Que iba a ser Un gran sistema operativo Pues es exactamente Igual Al anterior Es la misma mierda Es que ¿Notan algún cambio? Yo no veo nada de cambio ¿Ok? Es la misma cagada Pero bueno Así es como Microsoft sacó Dos sistemas operativos En el mismo año Nos salió muy bien Ahora nos vamos Al año 2001 Y es que acá Tenemos la salida Del famoso Windows XP Este fue uno De los sistemas operativos Más famosos De la marca Y más recordados Y más recordados Hoy en día Que a diferencia De todos los otros Sistemas operativos El Windows XP Si traía algo nuevo Si traía un nuevo diseño Era todo más colorido Con bordes circulares Y todo esto Apuntando al nuevo diseño En la nueva era A un nuevo diseño Para los años 2000 A ver Este sistema operativo Fue muy bien recordado Y usado por millones De personas Tan así Que tuvo soporte Desde su lanzamiento En el 2001 Hasta 2014 13 años De sistema operativo Es un montón A ver Todo esto hizo Que el sistema De Microsoft Fuese el sistema Dominante En el mundo De las computadoras Y a raíz de esto Todas las marcas Comenzaron a programar Y diseñar las cosas Para Windows Haciendo que cualquier juego O cualquier aplicación Que existiese Fuese compatible En el Windows XP Por lo que si Este fue de las cosas Más exitosas Y grandes Que creó Microsoft Podría decirse Que fue el sistema operativo De aquella década Y bueno Finalmente acá podemos probar El Windows XP El mitiquísimo Miren Ese fondo de pantalla Tan mítico Con las nubes El pastito Todo Ok Eso trae recuerdos Por acá arriba a la izquierda Tenemos Internet Explorer My Computer Mis documentos La papelera de reciclaje Y cosas para el internet Y bueno Por acá abajo La barra de tareas mítica Donde que si tenemos El logo de Windows XP Y que si lo abrimos Tenemos todas Estas cosas de acá Tenemos todas Estas pequeñas aplicaciones De acá Después tenemos Algunas aplicaciones abiertas Por acá que ya abrí Y por abajo a la derecha Tenemos más aplicaciones Más cosas Esto es Windows XP Vamos a usarlo A ver Por ejemplo Me puse a ver algunos juegos Que traía este sistema operativo Como era el Buscaminas Que si el tipiquísimo Buscaminas Que podemos comenzar A jugar por acá Y comenzar Justo tocó la mina Que pedazo de choto Que soy por Dios Por acá tenemos El Internet Explorer De aquella época Y que al parecer Lo podemos usar Así que bien Ok Si Este es el Internet Que había en aquella época Dios Esto como que me trae Veinte años atrás Literalmente estamos Veinte años en el pasado Ahora mismo A ver Todo lo que me está saltando Ahora mismo Son anuncios 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 Y si toco acá arriba Como que no estaría funcionando Bueno Por lo que veo No funciona muy bien El Internet Explorer De aquella época Así que bueno Está medio bubeado hoy en día Pero veamos un poco más Que aplicaciones tenemos Por acá abajo A ver que podemos usar Tenemos el típico CMD De toda la vida Por acá tenemos My Music A ver que pasa si abrimos esto What? Que mierda acaba de pasar Creo que acaba de romper Windows XP No entiendo nada Ahora Pasemos al siguiente Sistema operativo Acá ya nos vamos Al año 2007 En donde salió Windows Vista Un sistema operativo Más que nada Controversial Porque si Te traía un enorme mejor En el diseño Y en la seguridad Pero Fue tremendamente criticado Verán El Windows XP Aunque fue un sistema operativo Perfecto para aquella época Tenía bastantes problemas Y uno de esos Era la seguridad Prácticamente Windows XP No tenía ciberseguridad Prácticamente cualquier persona Te podía meter Un virus en la PC Y ya está No tenías muchas maneras De defenderte Y el sistema operativo Tampoco te protegía mucho Así que una de las cosas Más importantes Que traía el nuevo sistema operativo Vista Era el control de usuario O sea que cada vez Que quisieses hacer Un cambio bastante importante Te iban a pedir permisos De administrador Cosa que hasta hoy en día Lo tenemos en los sistemas operativos O como también Un nuevo Windows Defender O sea Un pequeño antivirus Que te traía Microsoft Para ayudar Que no te hackear Esas digamos que eran las cosas Más buenas Que traía este nuevo sistema operativo En la época Pero traía un apartado Que era increíblemente malo Y era el consumo A ver Por la nueva interfaz gráfica Efectos Y toda la cosa Que le habían metido Esta mierda de sistema Consumía un montón De recursos para la época Si estaba optimizado Como el culo Así que no era un sistema Muy amado por la gente Ya que al usarlo Las computadoras Iban peores Iban más lentas Por lo que Windows Vista No No fue muy bien recordado No fue muy usado Y bueno Mucha gente lo dio Y por acá ya podemos probar Windows Vista Va Más que nada Lo que estoy corriendo ahora mismo Que se estarán dando cuenta De que no es el sistema operativo Como tal O sea que tengo abierto El Windows 11 Lo que estoy corriendo ahora mismo Es una especie de simulador De este mismo Donde podemos ver Un poco la interfaz Y ver como era El sistema operativo Pero si Acá ya pueden comenzar A ver como eran los logos Como había cambiado la interfaz Como había cambiado todo Cuando salió Este sistema operativo Es bastante raro Es bastante diferente Y si Tiene una estética Demasiado similar A lo que es Windows 7 Pero bueno De eso ya vamos a hablar Más adelante Lo que podemos ver acá Un poco Por ejemplo Es la barra de tareas El administrador de programas Donde ya podías tener Como una pequeña fotito De perfil por acá Donde podías ver Un poco documentos Música Computadora Conexión Distintas cosas Acá tenemos el sanitario Ya un poco más mejorado Tenemos por ejemplo El nuevo icono del notepad O el típico icono del CMD Que son iconos que hasta Hoy en día Se conservan Y se introdujeron Con este sistema operativo Allá por el año 2007 O como también El último logo que tuvimos De Internet Explorer Que es este mismo de acá Tenemos Windows Email Que parece que También se introdujo acá Eso no me lo sabía Pero sí Tenemos bastantes cosas interesantes Tenemos otro logo Para la papelera de reciclaje Por acá Diferentes logos Para todas estas cosas de acá O sea Era un sistema operativo Que cambiaba mucho la estética El salto de estética Al Windows XP Al Windows Vista Es increíble Pero tristemente Funcionaba como el culo Ahora pasemos Al siguiente sistema operativo Mitiquísimo De Microsoft Tenemos A Windows 7 Un sistema operativo Lanzado en el año 2009 Y que consistía en ser La mejora Al fracaso de Windows Vista Este fue otro De los sistemas operativos Más usados Y más largos Que tuvo Microsoft Ya que el soporte De Windows 7 Duró desde el año 2009 Hasta el 2020 11 años De soporte Una barbaridad A ver En este Windows Se habían mejorado Muchas cosas Que antes habían fallado Como el rendimiento Y la interfaz Ya que sí Era más rápido Menos exigente Pero aún conservaba Un poco esa estética Y todo lo que había dejado La versión de Vista Por acá finalmente Podemos probar Windows 7 Este es el tipiquísimo Windows 7 Uno de los sistemas operativos Mejores Y más usados En la historia De Windows A mí sinceramente Probar este sistema operativo Después de tantos años Me trae muchos recuerdos Porque este sistema operativo Lo usé Gran parte de mi vida Se me hace raro Volverlo a ver En serio Tenemos el típico icono Que nos dice ordenador La papelera de reciclaje Y acá tenemos Wow El visualizador De todos los archivos Vean esto Esta estética Para los archivos Que es bien De los años 2000 De la primer década De los años 2000 Donde acá teníamos Escritorio Descargas Documentos Todo el tema El disco Donde por ejemplo Cuando pasabas El icono por encima de esto Se ponía el color Que vos estabas seleccionando Pero bueno Salgamos de este Cosa de acá Y vamos a esta parte Vamos al sector de acá Vamos al sector de esto Wow A ver ¿Podemos abrir Internet Explorer? ¿Me dejará? No Parece que tengo un error Parece que no me deja Ok No pasa nada Bueno Veamos un poco más De cosas De que es lo que tenemos Tenemos acerca de Windows Calculadora Esta ya era bastante diferente Me acuerdo haber usado Esta calculadora A ver 45 Más 31 76 Perfecto Veamos un poco más Que cosas tenemos por acá Tenemos fotos Tenemos música Ordenador Oh Mirá Tenemos la aplicación de cámara Claro Porque esto ya está incluida En muchísimas laptops Se incluía este sistema operativo Es verdad Por acá tenemos El juego para las minas El juego para Oh Este es el juego Donde tenías la fábrica De tortas Esta de acá A ver Quiero hacer una torta Vamos a hacer una torta circular La vamos a hacer de chocolate Vamos a seguir por acá Le vamos a poner un claseado Como de frutillas Seguimos por acá Y le vamos a poner Gomitas Bien Perfecto Nuestra torta terminada Gente Seguimos No La tiré a la basura Que estúpido que soy Y bueno Después por acá teníamos El solitario Y algunos juegos más La verdad que Increíble este Windows Me trajo muchísimos recuerdos La verdad Ahora saltamos A otra época Nos vamos a la segunda década De los 2000 En donde los celulares táctiles Las tablets Las laptops con pantallas táctiles Eran un auge Por lo que Microsoft Lo que quería hacer Era aprovechar todo ese mercado Toda la gente que usaba celular Toda la gente que usaba tablets Toda la gente que usaba Las laptops táctiles Decían Hey Queremos que esa gente Usa nuestro sistema operativo No solamente la gente Que usa un teclado Y un mouse en la computadora Así que en el 2012 Sacaron Windows 8 Un sistema operativo Que intentó romper Todo el diseño Que siempre tuvimos Y es que intentaba Traer un poco Ese diseño táctil Ese diseño móvil De la época A ver Realmente la idea Se veía bonita Se veía como algo lindo Pero no terminó funcionando A la gente que usa computadoras No les convenció Mucho esa estética táctil Se les hacía muy incómodo Era raro de usar Y tampoco terminaron Trayendo mucho público Del sector mobile Y todo el sector táctil A tal punto que en el año 2013 Microsoft tuvo que sacar El Windows 8.1 Que era una versión Un poco más parecida A los sistemas operativos Normales de toda la vida Pero quedando así La versión 8.1 No les sirvió mucho Ya que el mal nombre De Windows 8 Estaba La gente se había quedado Con que Windows 8 Era una cosa como para usarla Con un celular Y era medio raro Y era medio incómodo Y no, no terminó de funcionar Y bien Ahora estamos probando Al Windows 8 Vean Lo raro que es Este sistema operativo O sea Esto ya es totalmente diferente A lo que vimos En cualquier generación Ya no tenemos Ni la barra de tareas Ya no tenemos Ni un icono de Windows Por acá No, no Es literalmente Un celular Una tablet A ver Sinceramente Este sistema operativo Nunca lo usé Nunca me pasa Windows 8 Siempre estuve en el Windows 7 Y en el Windows 10 Nunca estuve en el intermedio Que fue Windows 8 Ya que me parecía horrible Esta cosa Y es que sí Miren como tenemos acá El mail, calendario Internet Explorer Ah bueno no Este fue el último logo Internet Explorer Ahora que recuerdo bien Pero vean esto Es rarísimo Y bueno Acá tenemos una cosa Que se llama escritorio Que si lo abrimos Nos lleva A esta especie De escritorio de acá Que es como un escritorio Medio extraño Como de Windows 7 Medio raro Y que ahora sinceramente No sé donde es que tengo que tocar Para volver al Windows normal Porque no veo Ninguna zona de botón Ni nada por el estilo La puta madre me perdí Ah y bueno Acá también podemos probar Internet Explorer Pero bueno Como es Internet Explorer Ya no funciona No tiene más soporte No carga Así que bueno Vamos a cerrarlo por acá Pero este es Windows 8 Básicamente Un sistema operativo Que como ven La estética Es muy diferente Es muy distinto A todo lo que vimos siempre Y que bueno No funcionó Y por algo Nunca más lo seguimos viendo Pero bueno Luego de toda la historia De Windows 8 Tenemos el sucesor Y es Windows 9 Nah mentira Ese nunca existió Directamente pasamos a Windows 10 A ver Me parece que todos Conocen este sistema operativo Donde básicamente Lo que hicieron Fue solucionar Todas las cagadas De la anterior E intentar dejarlo Un poquito mejorado Y realmente Lo consiguieron Lograron sacar Uno de los Windows Más estables De los últimos años Y creando una muy buena base Y siendo Algo cómodo Si Windows 10 Fue por muchos años Y para mi Lo sigue siendo Uno de los sistemas operativos Más perfectos Que tuvo Windows Y bueno Por acá finalmente Estamos probando Windows 10 Un sistema operativo Que me parece que Medio mundo ya lo conoce Pero bueno Vamos a verlo simplemente A ver El diseño en cuanto a Windows 8 Cambió bastante Es un Windows Mucho más formado Es como la mejora Del Windows 7 Más que nada No parece como una sucesión Del Windows 8 Tenemos otro tipo de iconos Como otro tipo de iconos Para la papelera de reciclaje Ya finalizó la época De Internet Explorer En este caso Tenemos Microsoft Edge Y bueno Básicamente El Windows Que mucha gente usaba Hasta hace muy poco Por defecto Y por ejemplo Si abrimos por acá Tenemos este diseño De acá De que Si Esto es como lo que más Se parece un poco A Windows 8 Como lo que más conservaron Pero bueno Si Esto de acá Es Windows 10 Algo que todo el mundo Lo conoce Pero hey Luego de lo que parecía Que iba a ser Ya el sistema operativo Que iba a tener Microsoft En la pandemia Deciron hacer Un nuevo enfoque Crear algo más parecido A lo que hace Apple Repitiendo lo que habían hecho Hace muchos años atrás Que si Fue copiarle a Apple Y meterse en una demanda millonaria A ver De por si El Windows 11 No traía mucha mejora En el rendimiento Cuando salió Sino que todo lo contrario Iba peor Traía más problemas Y las mejoras que había traído No eran la gran cosa En cambio Realmente las mejoras importantes Y mejoras en el rendimiento Fueron llegando con el tiempo Con la introducción De la inteligencia artificial La mejor en los juegos Y mil cosas más Sino que bueno Cuando salió el Windows 11 En los primeros dos años O dos años y medio No era un sistema operativo Muy viable Fallaba mucho Tenía peor rendimiento Que Windows 10 Y no era mucha la innovación Era simplemente Un cambio de diseño Pero Ya unos tres años y medio Después de haber salido Si Es un buen sistema operativo Rinde igual O mejor que Windows 10 Tiene soporte Para inteligencia artificial Y mil nuevas funciones Que están surgiendo hoy en día Y hasta hoy en día Windows 11 Es el sistema operativo Definido Y bien Por acá podemos probar El Windows 11 El típico sistema operativo Que tiene prácticamente Todo PC hoy en día Y es que si Tenemos el fondo de pantalla Que introdujo Windows 11 Después por acá Tenemos la barra de tareas Centrada Que trajo Windows 11 Que en vez de tenerlo Acá abajo a la izquierda Pues lo tenemos al centro Y se nos abre como todo este menú Y bueno Tenemos todas las aplicaciones Que nos trae Windows Hoy en día Que son una barbaridad De aplicaciones Que te trae por defecto O sea Nos trae hasta LinkedIn Y bueno Vamos a abrir la calculadora De Windows 11 A ver que tal Ok Esta es la calculadora De Windows 11 gente Y acá vamos a hacer 45 más 31 76 Bien También suma bien Perfecto Y lo que tenemos acá Por ejemplo Es que tenemos La inteligencia artificial De BIC Así que acá En este sistema operativo Tenemos incluida La inteligencia artificial Ya da comienzo A la nueva época De la inteligencia artificial Donde tenemos El copilot Incluido Y que le podemos preguntar Cualquier cosa Por ejemplo No sé si la inteligencia artificial Me conoce Le voy a preguntar Quien es Tomex A ver si sabe No Si me conoce Tomex Cuyo nombre real Es Tomás Chiapero La puta madre Ok La inteligencia artificial De Windows 11 Me conoce Interesante Ya luego tenemos Windows 12 Pero No De eso no sabemos nada La verdad que Hay filtraciones nomás Se dice que va a traer Nuevas cosas Pero no se sabe Nada de nada A lo mejor sale en 2025 2026 Pero son puros rumores La verdad Así que bueno gente Eso fue haber probado Todos los Windows De la historia Un video bastante largo La verdad Pero creo que Quería hacer como Un resumen De como fue Todos los Windows De la historia Y creo que quedó bien Pero bueno Sin nada más que decir Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!